¡Vamos! 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 Es que tú quieres la verdad, todo lo da Yo la vengo a un marco sin su vela, yo no quiero sin prenderla De la buena para gozar Candela, 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 candela Dame la buena para gozar, que aquí no me gusta Candela, 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 candela Dame la buena para gozar, que aquí no me gusta Candela, 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 candela Candela, 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 candela De la noche a la mañana, que aquí ya nunca parará La rumba me está llamando, con todo lo que le quedamos Que siempre lo mismo, que en la cancón, con guagua, con Le diré, le diré, ya no es tu depresión Escribe mi corazón Mi vida tan solo de todo Rumba buena, de guagua, con huella Mi vida tan solo de todo Un poquito de hierba, vamos a la gente linda, traigo ya hay barata, para la gente que anda, traigo el chino, para el chastón, traigo abrensadrino, para tu destino, que yo he hecho en la ruta, para que tu rueda, también traigo el barata, para ver, en su acaso, ven, para los frances, que yo he hecho en la ruta, para que no vuelva, y con esta hierba, de la tarea, traigo ya hay barata, la tarea, traigo ya hay barata, 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 traigo ya 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 No me llame con tu candela, la que me ha crecido, me crezco, me va a sopear, ya me dejé de que el tiempo es la candela. La candela vuelve a ver, tu candela va a estar atrás de la noche a la mañana y la nunca bajará. Tu candela, tu candela, la que me ha crecido. Tu candela, tu candela, la que me ha crecido. Que se dice que soy de jallaría, trabajando en guantoría por Pumba de creating y reputas. La candela, la que nos está respondiendo. Gracias, ya saben. O acá lo miran de cojones. Ya saben, de jueves a domingo estamos abiertos, tanto en samba como en azúcar. Esta semana, noches diferentes, de jueves a domingo. El domingo abrió un nuevo standar, ya nos dijo Maritín, un titán, a las 4 de la tarde le incluye un partido, un caballero lleno de stripper, así que standar es otra opción más, un domingo de Hannover, pa' standar. Este viernes está la desespina de Mujer de los Globos, junto a Solange, Los Bailarines, Carlitos Estás, se tocó como un mergaldito, el nombre del carito de Mujer de los Globos, Natalino, y tú también estás, continuó la opción, vamos a ver, Mar, de Guacalo, música para despedida. Mujer de los Globos Mujer de los Globos, un fuerte aplauso que se oiga porque lo están grabando y para que vean que Miami es cálido y recibe a las artistas del extranjero. La zombi está como ha salido de la quina, así que ya eso no es Miami, eso está allá, arriba. Señores y señores, un fuerte aplauso para Chiqui y Lorenz. ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Venezuela! Cuba la votó para Madrid, Madrid no la soporta y Miami la recibe aunque tenga los 10 grandes. ¡Fuera el aplauso para Josefina Tabubaya de los Campeones! ¡El unimiento del titani! ¡Oye! ¡Ustedesita Aráñela! ¡Oye! ¡Voy por la suya! ¡Viene la suya del Huelo! ¡Aquí está nuestro semifinalista de Mister Azucar, el señorito Germán!